Viva caminando por el medio de la disco cuando los dos nos empezamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa porque quiere sentir lo que es el trap Ella es jugadora, te meneme, te lastima, poco a poco te empieza a matar Ella no le habla, ni siquiera siente culpa, se acerca y nos pusimos a bailar Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si no te pregunta, que le había pasado donde había estado Y bailamos sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado, en donde había estado Estaba bailando sin culpa, que yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta, que le había pasado, donde había estado Estaba bailando sin culpa Estamos bailando sin culpa Ella se puso su mejor combinación Quiere moverlo con esta canción Esta es lista para la ocasión Es pa' mí, para ella soy yo Ella pedió más que solo su corazón Ella es mi nena, es mi bombón Arma los tragos, se enrola el blon Mientras tanto rompo el colchón Hace más calor cuando ves a lo que me mira Ando todo loco, con ella fumo María Quiero verte todo el día Si la pierdo a ella, yo pierdo vida Pero sé que esa loca vive entre mentiras Ando enamorado y sé que ella es una bandida Pero no me importa nada Porque bailo sin culpa Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Dónde había estado? ¿Qué le había pasado? Estaba bailando sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta No responde si el novio pregunta ¿Qué le había pasado? ¿No te había estado? Estaba bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Oh, bailando sin culpa Iba caminando por el medio de la disco Cuando un nudo nos besamos a mirar Ella tiene novio pero eso no le importa Porque quiere sentir lo que es el tag Ella juega durante la nana Y te lastima poco a poco y te empieza a matar Ella es una diona, ni siquiera siente culpa Cuando un nudo nos besamos a bailar Y bailamos sin culpa Yo sé que en el fondo te gusta Que el día pasado no te había estado Estaba bailando sin culpa Oh, 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 bailando sin culpa Gracias por ver el video.